Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecitos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Abrile esos labios, yo le encontré la clave Si tocas la puerta, ya yo tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabe Bésame, bebé, como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez, cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser, saludo y adiós Pero cuando la besé, dije, anoté un gol Lalo Maradona, me acompañó la mano de Dios Como tú te pones, cuando mi lengua te destruyó Nada de pom, 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 pom Te lo caqueo y te toca de vivir el pasado Que estamos presentes los dos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecitos Un besito, dos besitos, tres besitos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Yo recuerdo que tú me besabas y me llevabas Al cielo me tenías en vuelto Más, cuando me iban en esa vapor Más, ay, bebé, nada se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente De la que me hace sentir completo Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame bebé Como la primera vez Bésame bebé Como la primera vez This is how we do it with that new playing skill sound That new playing skill sound This is how we do it with that new playing skill sound Toma, toma The new playing skill sound Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame bebé Como la primera vez Bésame bebé Como la primera vez ¡Bravo! ¡ Chapo! Más 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 C Gracias.